Para recordar la última victoria Puma en Ceú, hay que remontarse al mes de abril, exactamente a la fecha 16 del torneo de clausura 2014, cuando Roberto Daniel Ramírez, un joven canterano felino que apenas ha tenido 54 minutos en el presente certamen, le anotó a Chivas el gol de la victoria universitaria. Seis meses después, Pumas buscará romper con un ayuno que vaya que desespera a la afición a Uriazul. Es la asignatura pendiente de Guillermo Vázquez, Timonela, quien se le ha negado el triunfo en Ceú, y es que si bien no ha perdido en casa, apenas ha cosechado un trío de empates. Lo peor, que en los tres, sus Pumas estuvieron al frente en el marcador, y en cada uno de los casos, les dieron alcance en el tanteador para terminar los juegos en igualada. Habrá que ver si pueden vencer a los Tuzos, equipo que por increíble que parezca, les visita con un promedio de edad menor al que se supone es el equipo que se distingue por sus fuerzas básicas. En el presente no es así, Pumas cuenta con un promedio de 26.1 años entre sus jugadores por 24.3 de los Tuzos. Habrá que ver si los felinos rompen con ese medio año sin triunfo, o Pachuca les cobra la factura de ser hoy en día un equipo mucho más dinámico.